Hola, ¿qué tal? Bueno, pues estoy aquí para acompañaros un ratito presentando las charlas de la sala A. Qué interesante la charla de Catalina, muy interesante. Ahora venimos con una charla dentro de la categoría de SEO por Lucía Rico. No sé si está por aquí, a ver si me la enchufan, que nos va a hablar. Hola, Carla. Lucía, hola, guapa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues bueno, Lucía nos viene a dar su charlita sobre modelo de negocio, estrategia de SEO y estrategia de marketing. Eres consultora SEO, ¿no? Y de marketing digital. O SODIC. Eso, 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 lo dices tú o dicen por ahí. Y creadora de contenido en luciayelseo.com. Oye, he de decirte que me encanta el nombre de tu web. O sea, qué puntazo tiene porque es imposible, es muy difícil de olvidarse, me gusta mucho. Muchas gracias. ¿Se te ocurrió así de primera? Eso ya lo tenías pensado. No es ni idea mía, fue una amiga que estábamos de broma, Lucía y el SEO, cuando yo ni había emprendido, ni tenía intención de emprender, ni nada. Y se lo consulté a varias amigas, a todas le hizo mucha gracia y digo, pues ya está. Digo, es este. Es súper guay, es súper guay, mola mucho. Bueno, pues nada, te doy paso para que nos cuentes en tu charla todas las estrategias de SEO y de marketing y modelo de negocio que conoces. Vale. Gracias. A vosotros. Bueno, pues yo soy Lucía Rico, soy consultora SEO y de marketing digital y desde hace un porrón de años, mucho más de los que me gustaría reconocer, hace por lo menos seis años, si no recuerdo mal, cuando ya decidí dar el paso y trabajar por cuenta propia. También soy profesora de empresas y emprendedores y creadora de contenido o eso digo, o perpetro contenido, que a mí me gusta mucho esa palabra utilizarla, perpetrar. En lucidialseo.com. Y nada, hoy vamos a hablar de varias cosas, entre ellas va a ser una horita de conversación, entre ellas vamos a ver el Business Model Canvas, que para mí es la herramienta por excelencia para trabajar de manera muy visual y rápida el modelo de negocio. El archiconocido embudo de conversión, porque es muy importante que lo conozcamos, porque nos va a ayudar ese embudo a establecer nuestro Keyword Research y el contenido de nuestra página web. De ahí vamos a utilizar, volvemos al Business Model Canvas para utilizar algunos de los bloques a la hora de establecer la estrategia SEO y por último nos vamos a nutrir de la estrategia SEO que hemos esbozado anteriormente para establecer nuestra estrategia de marketing digital. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser, bueno, voy a explicar antes un poquito esto porque solemos percibir, por eso esta charla, solemos percibir las cosas de una forma así, muy anárquica. Por un lado está la sala de reuniones que se hace en una empresa, la gestión de la empresa, las redes sociales, algo mucho más dinámico, fluido, rápido. Luego tenemos el tono de la comunicación que está ahí, que solemos utilizar un lenguaje más formal si queremos utilizarlo en prensa o en contenido. Solemos hablar muchas veces de yo me mi conmigo, que es lo que solemos hacer muchas veces por error, o contenido informativo a expuesta. Y luego por otro lado está el SEO que está ahí y la publicidad y las cosas. Lo tratamos todo de una forma muy heterogénea, muy poco conexa y demás. ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Cómo considero que lo debemos hacer? Pues por un lado está la empresa, la entidad como negocio y de ahí lo que tenemos que hacer es esbozar una columna vertebral que para mí se basa el SEO y con ella ya sí que podemos definir la página web, la arquitectura, la landing page, las páginas de aterrizaje con las que establecer los anuncios, las publicidad y todo el contenido. Es decir, primero tenemos que partir de una base de negocio y con eso tenemos que esbozar toda la estrategia tanto de SEO como de marketing digital. ¿Por qué? Porque así vamos a tener más consistencia y coherencia en nuestra comunicación digital, en nuestra presencia digital. Vamos a hablar del modelo de negocio. ¿Pero qué narices es un modelo de negocio? Pues un modelo de negocio es simple y llanamente la forma por la que vamos a conseguir nosotros dinero en nuestra empresa. Una forma, una sistematización de conseguir pasta, un procedimiento. Sin modelo de negocio no hay fiesta, es muy difícil conseguir ingresos recurrentes. ¿Por qué? Porque no tenemos ese sistema que podemos replicar. Entonces, tenemos que tener claro por un lado que ese modelo de negocio lo vamos a basar en las hipótesis, en las cosas que se nos pasan a nosotros por la cabeza de lo que creemos que va a ser nuestra empresa, nuestro negocio. Pero que es el mercado, una vez que empezamos a iterar con él, el que nos va a dar un feedback y nos va a decir, pues esto lleva razón y siga adelante o mejor esto no hay que darle una vuelta porque el feedback no hemos obtenido, requiere que hagamos ciertas modificaciones. Como decía, vamos a nutrirnos del business model canvas para esbozar este modelo de negocio que es el mejor amigo de una persona que quiera tanto emprender como conseguir una meta en la vida. Y el lienzo, por si no lo habéis visto, es esto. Son nueve bloques. Cada uno de los bloques que atiende a una parte, que ahora vamos a ver pormenorizadamente, y toca todos los palos, por decirlo de alguna manera, que se debe trabajar en una empresa, en un negocio. Desde la segmentación de clientes, hasta las alianzas estratégicas, bueno, perdón, se me lengua la traba. Hasta las alianzas estratégicas, como los costes y los ingresos. Pues es un poco todo esto. Vamos a ir paso a paso con el modelo. ¿Qué aborda en definitiva? Pues el quién, el segmento del mercado, las personas. Se aborda el qué, la propuesta de valor, la prueba que nosotros hacemos en ese mercado para ver qué es lo que necesita o no necesita y las relaciones que establecemos con él. ¿Cómo? Pues los procesos. Todo esto es lo que esbozan estos nueve bloques, los procesos, las relaciones que podemos establecer con el cliente y la forma en la que la vamos a establecer. Y el dónde, que equivale a la P de plaza y promoción. Y todo eso en esos nueve bloques. Por eso me gusta mucho. Ah, y el cuánto, importante, las fuentes de ingresos y gastos. Vamos a empezar por el segmento de clientes que es muy simple y muy sencillo. Son las personas a las que nos dirigimos. Siempre tienen que ser coincidentes a la hora de la captación, de dónde vamos a captar ese cliente. Todo lo que no coincida con la forma de captación o el valor que perciba el cliente va a pertenecer a segmentos diferentes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un cliente que nos llega a través de la web que un cliente que hemos captado, por ejemplo, a través de TikTok. Son perfiles diferentes y, por tanto, serían segmentos diferentes. ¿Qué podemos hacer? Pues preguntarnos para quién estamos creando valor y qué valor estamos creando para esos perfiles. Porque, como decía, no es lo mismo el valor que vamos a darle a un cliente que nos llegue por la página web que a otro que llega por TikTok es lo que quizás quiera un contenido mucho más dinámico y efímero. Tienen que tratarse en segmentos diferentes. Como decía, se requieren ofertas diferentes, si los canales por los que nos ha llegado han sido diferentes, si la relación que establecemos con ellos va a ser diferente, si la rentabilidad de los servicios que estamos ofreciendo a dos clientes es diferente, y si pagan por cosas diferentes. No es lo mismo que te paguen por una implementación que por una asesoría, por ejemplo. Todo lo que sea que no sea homogéneo, que no sea coincidente, debemos segmentarlo de forma diferente. Parece una perogrullada, pero debemos tenerlo claro. La propuesta de valor es aquello que nosotros le estamos ofreciendo a cada uno de los segmentos de clientes. Por tanto, cada segmento de clientes debe tener una propuesta de valor específica. Generalmente, esto lo tangibilizamos en las ofertas, o sea, en las ofertas, vamos, en los servicios o en los productos que estamos ofreciendo para cada uno de ellos. Cosas que nos tenemos que preguntar a la hora de definir este bloque, pues qué valor estamos proporcionando a nuestros clientes, qué problemas estamos solucionando, qué beneficios le estamos aportando y qué necesidades estamos satisfaciendo. Por otro lado, tenemos los canales, que es el tercer bloque de nuestro modelo de negocio. Y los canales van a ser cada una de las vías por las que establecemos la comunicación con esos segmentos de mercado. Tenemos que establecerlos también porque va a repercutir en otro bloque que veremos más adelante. Cosas que podemos preguntarnos a la hora de definir los canales en los que vamos a estar. Pues cómo vamos a darnos a conocer, cómo van a comprar los productos y servicios que nosotros ofrecemos. Esto, sobre todo, es interesante cuestionárselo porque hay muchas tiendas, sobre todo de ropa, en redes sociales que no tienen página web. Entonces, tú tienes que tener definido cómo van a comprar esos clientes. Por tanto, los canales son, es una de las preguntas que tenemos que hacernos al definir los canales. ¿Cómo van a evaluar nuestra propuesta de valor? Porque una de las cosas que van a servirnos los canales es para testear si nuestra propuesta de valor es válida o tenemos que corregirla. ¿Cómo entregamos ese valor? ¿Y qué servicio de atención al cliente, de servicio post-venta vamos a tener? ¿Y por qué canales se va a hacer ese servicio post-venta? Que poco pensamos en ello. Por otro lado, están las relaciones que vamos a establecer con los clientes, que es diferente a los canales. ¿Por qué? Porque las relaciones que vamos a establecer con esos clientes van a depender también del coste de nuestro producto o servicio. Por tanto, tenemos que definir si la relación va a ser automatizada, va a ser personal, va a ser por teléfono, va a ser por e-mail y nos va a servir para captar, fidelizar y estimular a nuestros ya clientes. Porque muchas veces centramos mucho esfuerzo a la hora de establecer la forma, el sistema de captación de clientes y nos olvidamos de la fidelización y sobre todo de la estimulación de esos clientes que suelen estar, hay pocos, ¿no? Pero suele haber clientes que están mucho tiempo con nosotros, ¿cómo podemos estimularlos para que aumenten el consumo de servicios o productos que nosotros le ofrecemos? Y es interesante no solo preguntarse, sino establecer una conversación con esos clientes sobre cuál es el tipo de relación que espera de nosotros para poder ajustarnos. De esta parte, tenemos el bloque de las fuentes de ingreso, que esta es la parte más obvia que tengo, al menos no sé si es la más obvia, pero la que más clara tenemos seguro, que es el dinero que nosotros ingresamos y es el valor, que es lo que nos tenemos que preguntar, ¿qué es el valor? ¿Por qué valor están dispuestos a pagar nuestros clientes? ¿Y cómo les gustaría pagar? Porque, por ejemplo, ahora cada vez está más, usamos más el Bitum, por ejemplo, pues es interesante saber por qué vía le resulta más cómodo. Y también es interesante que tengamos en cuenta nuestro sistema, nuestro modelo de negocio y las diferentes formas de monetización que tenemos. Porque, por ejemplo, en digital es más fácil pasar de tener clientes a otras formas de monetización, como puede ser la publicidad por patrocinios o Google Adsense. Por otro lado están los recursos claves. Son los recursos que necesitamos para poder abastecer a nuestro segmento de clientes con nuestra propuesta de valor, ¿vale? Son todos los recursos que necesitamos para que nuestro modelo de negocio funcione. Pues eso, nos ayuda, yo qué sé, el tema de los recursos claves, los conocimientos, por ejemplo, puede ser un recurso clave que no siempre tasamos. Maquinarias, equipos de información, todo ese tipo de cosas. Otro tema son las asociaciones claves, los proveedores y socios que contribuyen a ofrecer nuestra propuesta de valor a los estándares que nosotros queremos ofrecerla. Es decir, si queremos tener un precio low cost de un servicio, tenemos que tener unas asociaciones claves que nos permitan mantener ese precio low cost manteniendo la rentabilidad de nuestro producto o servicio. Y tenemos que tener claro cuáles van a ser esos servicios que nos van a ofrecer. Qué recursos adquirimos de nuestros socios y qué actividades ejecutan nuestros socios son una de las preguntas que debemos hacernos. La asesoría, por ejemplo, es una asociación clave que solemos tener los que trabajamos por cuenta zona así como de primeras. Luego, por último, está la estructura de costes, que son todos los costes en los que se incurre para poder mantener nuestro modelo de negocio en vivo. Y es importante tener en cuenta todos los costes, incluyendo. Si eres freelance, por ejemplo, el típico coste que se nos olvida, que es la nómina y todo lo demás, incluyendo aquellos trabajos que podemos desarrollar para nuestra marca propia. Tenemos que enfrentar los costes y los ingresos porque es la única forma que nos vamos a tener una idea de si nuestro negocio es rentable. También me gustaría especificar que cualquier modificación que se produzca en cualquiera de los nueve bloques de este Business Model Canvas va a repercutir en los restantes, en los ocho restantes. Por tanto, cada vez que decimos, bueno, pues, por ejemplo, voy a hacer unos ingresos y intentar hacer ingresos por patrocinio, pues, eso me va a suponer que modifique el bloque de los clientes, que modifique la parte de los recursos clave, que modifico todo lo demás. Y si no soy capaz de modificarlo, le tengo que dar una pensada porque es que repercute siempre. Vemos que nuestro modelo de negocio se divide, por tanto, en dos. Por un lado está la parte izquierda, que es la parte de la eficiencia de la empresa, la parte de gestión de management, como se dice en inglés. Y por otro lado está la parte del valor, del mercado, la parte que nos vamos a servir para poder definir nuestra estrategia SEO y nuestra estrategia de marketing. Una vez que tenemos claro nuestro modelo de negocio y que sabemos cuál es el sistema con el que vamos a conseguir dinero para ser rentables y poder vivir en el Caribe, vamos a ver cuáles son las fases del embudo de conversión. Toda decisión, como digo, ahí pasa por una serie de fases, con independencia de lo que vayamos a comprar. Lo que tarda la diferencia, al final, entre una fase y otra, en comprar una cosa y otra, va a depender del precio de lo que estemos comprando, porque es lo que va a hacer que las fases se dilaten más. Quiero guardar un minuto de silencio. Es importante porque si quieres vivir la vida de tus sueños, cada vez que veas esta imagen, por favor, pide un deseo. Si soy capaz de pasarlo, os lo enseño. El embudo de conversión. Siempre lo vamos a ver con estos colores en todos lados. Y es muy importante tenerlo claro cuáles son las fases de este embudo. ¿Por qué es interesante trabajar el embudo de conversión? Porque siempre es el mismo proceso de compra. Da igual que nos compremos un mechero, da igual que nos compremos una casa. Como decía, lo único que va a diferir va a ser el precio del mismo. Nos permite segmentar la página web. Nos va a ayudar a poder establecer una estrategia de contenido en base a esas fases de decisiones. También nos va a ayudar a mejorar semánticamente nuestra página web. Porque vamos a centrarnos en nuestro producto o servicio y vamos a generar contenido que vaya a beneficiar a esa palabra clave principal. Y nos permite un acompañamiento y fidelización del cliente. ¿Por qué? Porque si nosotros desde el principio le estamos diciendo en la fase de atracción todas las dudas que va teniendo conforme va bajando por el embudio a nuestro usuario, va a llegar al cierre de la venta teniendo confianza en nuestra marca. Además, nos va a permitir aumentar las palabras clave y no limitarnos a las palabras clave transaccionales. Que es una de las cosas que me encuentro muchas veces cuando hay páginas web que tienen un blog. En el blog hablan de cualquier cosa que les parece interesante. Y luego solo están trabajando las keywords relacionadas a las transacciones, a las compras, en las páginas de servicio. Por tanto, nos va a permitir atacar todas esas long tail informativas o de investigación comercial que ahora la veremos dentro de la página web. Por tanto, la fase del embudo de conversión son tres principalmente, que es la conciencia, la atracción, la consideración y la acción. Y dentro de la consideración vemos kaitofu, mofu y bofu, que son como tres subetapas dentro de la fase de consideración. Vamos a verlas una a una. La conciencia es cuando nos conocen, cuando está el list frío, cuando es una estrategia de outbound marketing. Es decir, yo no voy a buscar nada, sino que es algo que me llega a mí generalmente por publicidad. Por tanto, yo no tengo conciencia en ese momento de ese producto o servicio, de esa posible necesidad que tenga. Veo un anuncio, veo una imagen, hablo con un colega. También muchas veces hablando con gente te dice, pues no conoces no sé qué. Pues no. Y ya estás conociendo una marca. Es una fase de que es, por decirlo de alguna manera, casi ajena a nosotros. Luego tenemos, creo que me he pasado, la parte de consideración, que como decía, se divide en tres, el tofu, mofu y bofu, en base a lo cálido que esté nuestro list. El tofu es el list frío, tiene poca intención de compra y nos encuentra, pues en un anuncio, empiezo a informarme un poquito, pero no tengo intención de comprar. Simplemente estoy en una fase de exploración. Después tenemos el mofu, que es un list que ya está templado. Tiene un poquito de intención de búsqueda, un poquito más que el anterior, pero tampoco de creas que mucho y está ya un poquito más informado que anteriormente. Ya podríamos decir que para trabajarlo a nivel de contenido en nuestra página web, el lenguaje ya no tiene que ser tan básico, tan sencillo como era en la parte de conciencia y de tofu, pero tampoco tiene que ser muy complicado, ni muy técnico, ni muy profesional. Y mejoramos nuestras búsquedas, ya que íbamos sofisticando y buscando cosas más específicas. Aquí empezamos a trabajar las longtails. Y por último tenemos la parte de bofu, que es el list ya cálido, que tiene intención de comprar, que casi está con la tarjeta en la mano y que quiere reafirmar su convencimiento. Entonces aquí ya estamos hablando de otra cosa, ya no solo estamos hablando de información de nuestro producto o servicio. Aquí en esta fase el cliente quiere ver testimonio, quiere ver al influencer o la influencer de turno usando este producto o este servicio, quiere leer recomendaciones. Y aquí empezamos a trabajar, aparte del SEO, otra cosita, que es el copy, el famoso copy. Y por último está la parte de la acción, que es ya cuando te doy mi tarjeta de crédito, nosotros nos frotamos las manos y diciendo qué bien que hemos vendido y hemos terminado nuestro proceso de compra. Pero por último está la parte de recomendación, que va más allá de recomendar nuestra marca a los colegas que nos recomienden, sino que también va asociada, en esta fase de recomendación, el tema de la gestión de la postventa, de mantener informado o cuidado, nutrido a ese libro, ¿vale? En definitiva, y para que nos hagamos una idea, los contenidos o la forma de trabajar nuestro embudo a nivel de página web sería la fase de conciencia a través de outbound, de publicidad, de spam de valor, de recomendaciones de colegas. Después la fase de consideración en cada una de las subfases a través de marketing de contenidos, ya sea principalmente a través de la página web, pero luego nutrir con ese contenido, como veremos más adelante, en nuestras newsletters, redes sociales y demás. Por último tenemos la acción, con la parte de venta en la que ya se trabaja a través de páginas, trabajando más el copy. Y por último está la recomendación, que ya es cuando cuidamos si estamos generando comunidad, marca o como a mí me gustan las famosas love marks. También tenemos que tener claro, antes de seguir con nuestra, pasar de nuestro modelo de negocio a nuestra estrategia SEO, que las cosas por sí solas no son buenas o malas. No hay algo que sea, esto es bueno, esto es malo. No, solo son las cosas buenas o malas siempre respecto a algo. Por tanto, nosotros podemos tener muy claro nuestro modelo de negocio, nosotros podemos tener muy claro nuestro embudo de conversión, pero si no analizamos a la competencia, difícilmente podemos establecer acciones que surtan efecto en los buscadores. Por tanto, ¿cómo podemos buscar a nuestros competidores? Pues tenemos que, podemos usar Google y tenemos que diferenciar dos cosas. A los competidores de servicios, aquellos que están ofreciendo el mismo servicio que yo y sé que son competencia dentro de mi sector y, por otro lado, los competidores de contenido, aquellas páginas que están abordando las mismas palabras clave que yo voy a abordar en mi blog. Son diferentes tipos de competidores, pero los tenemos que analizar a ambos. Y siempre me preguntan lo mismo, ¿cuál es la mejor herramienta SEO? La mejor herramienta SEO es aquella que te puedas costear y que sepas utilizar. Con cualquier herramienta, ya sea gratuita o de pago, si la sabes utilizar y te la puedes costear, es maravillosa. Es la que se ajusta a tus necesidades. Y luego ya, si quieres, pues cambia. Vamos a buscar en Google nuestros competidores. Lo primero que hacemos siempre es buscar, pues yo en este caso he buscado clases de inglés y vamos a analizar la SER, porque así nos da pistas del que vamos a encontrar. Pues vemos que en una primera parte tenemos un porrón de anuncios que cuando buscamos clases de inglés, la publicidad, antes que trabajar el SEO, siempre van a meter anuncios. Yo creo que es más fácil el SER, pero bueno. Hay anunciantes, por tanto, sería interesante también buscar por anuncios. Luego tenemos un mapa para que la gente nos encuentre, porque generalmente las clases de inglés las queremos en vivo y en directo. Cuidado que nos aparece por aquí mil anuncios, Wallapop y demás. Es interesante también aparecer por ahí. Y ya por último tenemos unos resultados orgánicos y también tenemos otro cuadrito de estos con vídeos. Son cosas que tenemos que tener en cuenta que si vamos a abordar, vamos a ofrecer clases de inglés, pues cuidado que tenemos que estar en Wallapop porque aparecen destacados en nuestra hoja de resultados. Sería interesante que tuviéramos un establecimiento físico para aparecer en el mapa. Y tendremos que hablar de temas de cursos de inglés y clases de inglés en formato vídeo porque es lo que nos está diciendo las SERPs. Usamos herramientas para analizar todo esto, sea, a res, enra, si es la que queráis. Y lo que vamos a hacer es meter nuestra palabra clave principal y de ahí vamos a ir analizando cuáles son nuestras palabras. Cuáles son nuestras palabras y cuáles son los competidores que más se repiten tanto en las páginas de resultados con las palabras que estemos buscando como en la sección que nos de esas herramientas SEO. Vamos a utilizar una serie de métricas que vamos a meter en un Excel. A mí me gusta hacerle un seguimiento casi trimestral para ver la evolución. Y vamos a tomar la autoridad de dominio, la autoridad de dominio que es el rango de popularidad, de relevancia que tiene un dominio en cuestión, la autoridad de páginas que es la relevancia que tiene una página determinada dentro de una página web, el tráfico estimado, que esto nos dice cualquier herramienta SEO, las fuentes de tráfico, desde donde llegan el tráfico, el número de palabras clave posicionadas. También es importante echarle un vistazo, aunque sea por encima cuáles son las palabras clave que están posicionando porque puedo estar posicionando por un millón de palabras clave en mi página web de clase de inglés y estar hablando del injerto del naranjo en primavera, que eso también suele pasar. También tenemos que echar un ojo a las páginas que atraen más tráfico dentro de esos competidores porque podemos utilizar, si a ellos les funciona para atracción de tráfico, a nosotros nos puede dar una pequeña alegría. También vamos a echar un ojo cómo está de velocidad de carga la página web de los competidores y vamos a echar un vistazo a los backlinks y los dominios de referencia que apuntan hacia el dominio de nuestros competidores. ¿Por qué? Porque, y todo esto, que aquí, bueno, esto he utilizado SendRash para que os hagáis una idea, que aquí tenemos la autoridad de dominio, sería esto. Aquí tenemos el tráfico orgánico, aquí tenemos el tráfico de pago que es el proveniente de publicidad, con lo cual ya sabemos que nuestros competidores están haciendo public, los enlaces, la publicidad en display, la evolución del tráfico y todo esto lo volcamos en un Excel en el que vamos a tomar tanto las métricas de nuestros competidores como las nuestras. ¿Por qué? Porque dentro de 3 meses, 6 meses, podemos hacer un seguimiento y ver cómo hemos evolucionado y cómo han evolucionado nuestros competidores. Aquí ya tenemos claro cuál es nuestro modelo de negocio, cuál es la fase del embudo de conversión, más o menos tenemos claro qué es lo que pasa en cada una de esas fases. También hemos visto cómo detectar competidores y algunas cosas que tenemos que echarle un ojo así por encima al principio para saber por dónde andamos. Y ahora vamos a pasar a ver cómo podemos establecer dentro de nuestro modelo de negocio, nuestro canvas que hemos definido al principio, a la estrategia SEO. Vamos a ver las palabras, vamos a centrarnos en unos bloques específicos dentro de nuestro modelo de negocio. Vamos a definir a nuestro archiconocido Badger Persona. Chupito, por favor. Vamos a analizar las palabras claves. Vamos a ver qué es la intención de búsqueda y cómo detectarla y vamos a ver cómo priorizar las palabras claves. Bueno, pues, como decía, nos vamos a centrar en estos dos bloques. ¿Por qué? Porque el segmento de clientes nos va a decir dos cosas. Uno, qué dudas tiene cada uno de los segmentos de clientes para abordarlo en nuestra estrategia de contenido. Y, por otro lado, nos va a hablar del tono de comunicación que tiene ese segmento. No es lo mismo dirigirse a una persona de mi edad que está a unos meses de los 40 que a un millennial de 16, por ejemplo. Y luego, por otro lado, también vamos a prestarle atención a la propuesta de valor. Como decíamos, cada segmento de clientes tiene una propuesta de valor. Por tanto, debemos tener estos dos bloques en cuenta. Para hacer nuestro Kigo Research vamos a necesitar varias cosas. Principalmente conocer los tipos de palabras clave que hay. Saber cómo priorizarlas, porque nos vamos a juntar con un Excel del demonio. Vamos a necesitar saber cómo interpretar la intención de búsqueda. Vamos a necesitar conocer algunas particularidades de las web, de las SERPs, perdón, que no siempre tenemos en cuenta. Necesitamos saber dónde vamos a ubicar cada una de estas palabras clave y necesitamos tener algunas nociones de redacción SEO. El buyer personal, no me voy a meter en esto, porque en el enlace que pongo ahí abajo tengo un vídeo en el que hablo largo y tendido sobre cómo definirlo. Pero vamos, la plantilla principalmente es esta, pero que sepáis que hay muchas formas de irla rellenando. Que no tenemos ganas de hacer entrevistas persona a persona, que sería lo suyo, porque se dan muchos insights no cuantitativos sobre lo que realmente te oye, siente, piense y demás. Si no queremos hacer esas entrevistas, nos podemos servir de grupos de Facebook, de opiniones o comentarios de competidores, de un montón de formas. Ya os digo que en el enlace de abajo hay un vídeo que os lo explico largo y tendido. El caso es que hay que definirlo porque nos va a ayudar a empatizar, a asumir la personalidad de nuestro buyer personal y nos va a ser más fácil detectar todas las cosas. Vamos a ver los tipos de palabras clave que hay. Principalmente de manera muy, muy, muy resumida hay dos tipos de palabras clave. Por un lado están los que tienen, lo podemos organizar en base al volumen de búsqueda o bien por la intención de búsqueda. En base al volumen de búsqueda, esto es muy fácil. Tenemos las keywords generales que son las que tienen una palabra generalmente. Se caracterizan porque no saben lo que está buscando. Por ejemplo, casa. Yo busco casa en Google. ¿Qué me dice Google? Pues, bueno, puedes querer comprar una casa, puedes querer decorar una casa, puedes querer pintar una casa, puedes querer una casa de muñeca. Por otro lado están las compuestas que se caracterizan por tener más de una palabra, la intención de búsqueda. Queda un poquito más clara. Tienen menos búsquedas que las keywords generales. Por tanto, va a ser ligeramente más fácil posicionarla, pero tampoco está muy clara la cosa. Y, por último, están las logtakes que se caracterizan por tener tres o más palabras, tener muy poquitas búsquedas y ser muy transaccionales. Quiero unos pantalones, o sea, pantalones rojos, pitillo. Queda bastante clara la intención de búsqueda. Por otro lado, la intención de búsqueda nos dice que existen las palabras clave informativas en las que solo queremos consumir información, un dato o una explicación de algo. Están, por otro lado, las genéricas, que son palabras, pues eso, que se equivalen con las generales según el volumen de búsqueda. Como os pongo en el esquema, hay una conexión. Y, por otro lado, están las navegacionales, que suelen ser, pues, por ejemplo, cuando buscamos la cartelera del cine o cuando buscamos noticias del país, pues son palabras clave navegacionales. Y, por último, están las transaccionales, cuya intención de búsqueda es la transacción. La transacción o la investigación comercial. Y se suele corresponder con las long tail que hemos dicho en el grupo anterior de según el volumen de búsqueda. ¿Cómo vamos a priorizar las palabras clave? Pues, mira, ya que tenemos claro que existe de manera muy esquemática y resumida tres tipos de palabras clave, las que tienen una palabra, las que tienen dos palabras, las que tienen tres o más palabras, ya que sabemos que la intención de búsqueda se puede diferenciar entre las palabras clave de marca, las navegacionales o las informativas, pues tenemos que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, si existe estacionalidad en nuestro negocio. En el caso de que existe estacionalidad, como puede ser ahora en el caso de Black Friday, son keywords que tenemos que abordar. Siempre se pone de ejemplo, por ejemplo, o sea, no es que siempre se ponga de ejemplo, pero es uno de los más conocidos, el caso de PC Componente, que siempre tiene colgada la página de sus ofertas de Black Friday, que actualiza conforme va llegando la fecha. Bueno, pues ese tipo de palabras que son estacionales, que van a repercutir de manera directa en nuestro negocio, las tenemos que abordar. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta la tendencia. Si Black Friday se deja de tener tendencia al alza y empieza, sale el jueves gris, marengo, y está en alza, pues tenemos que tener en cuenta esa estacionalidad y empezar a utilizar menos la que está en tendencia baja y aumentar ligeramente o con chavea, no recuerdo cómo se dice en idioma que no sea extremeño. Utilizar ambas vallas. Y por otro tenemos que tener en cuenta la competencia. Las palabras clave que tienen una palabra, que son genéricas, son palabras clave que tienen mucha búsqueda, por tanto son muy competidas y es muy difícil posicionar. Y tenemos que tener en cuenta en este punto lo que hablábamos al analizar la competencia de la autoridad de dominio y la autoridad de página. Esas tres cositas las tenemos que tener en cuenta para saber si podemos atacar una determinada palabra clave o no. Más cosas que debemos tener en cuenta a la hora de priorizar nuestras palabras clave, el stock. Si nosotros tenemos estocaje de un producto, podemos ir a atacar esa keyword. Si nos cuesta conseguir el producto porque son series limitadas o por cualquier cosa, cuidado también con la disponibilidad porque al final nos va a generar muchas páginas que no nos van a ayudar a convertir ni a vender más. Por tanto, cuidado con el stockaje. La rentabilidad de los productos o servicios que estamos comercializando también es importante a la hora de priorizar las palabras clave. ¿Por qué? Porque a nosotros nos va a interesar siempre trabajar aquellas palabras clave cuyo servicio, cuyo producto nos deja una mayor rentabilidad. Y por último, también tenemos que tener, por último y no por ello menos importante, tenemos que tener en cuenta el posicionamiento que tenemos ahora de las palabras clave. Porque el mejor contenido que mejor te va a posicionar es aquel que ya está rankeando, aunque sea en la página 80.000. Entonces, es importante echar un ojo a aquellas palabras clave por las que ya estamos posicionando. Vamos a ver qué es la intención de búsqueda. De manera muy resumida, tenemos cuatro tipos de intención de búsqueda. Tenemos la intención de búsqueda de saber, que se caracteriza por, bueno, ahora le explico, saber, ir, hacer y comprar. En el caso de que sea una intención de búsqueda de saber, se divide en dos. Tenemos una búsqueda simple, la edad de Brad Pitt, pues nos sale directamente ya debajo del cajetín del buscador, la edad de Brad Pitt. No queremos saber la vida, obra y milagros de este actor tan maravilloso. Simplemente queremos un dato. La búsqueda más compleja, cuando estoy buscando, por ejemplo, pues cómo hacer un Keyword Reserve. Es una búsqueda compleja que difícilmente me va a aparecer en un gráfico de conocimiento de Google. Por otro lado, tenemos las búsquedas con intención de ir, que puede ser o bien ir a nivel digital a la página web de alguna marca y navegar por ella, o bien ir a un restaurante o a un establecimiento físico dentro de mi localidad o de otra que esté haciendo turismo. Luego tenemos la intención de búsqueda de hacer, que hay muchas cosas. Puede ser ver, por ejemplo, cuando estamos buscando decoración de interiores, decoración de salón o cómo combinar el rojo con el rosa para una boda. Luego tenemos la intención de conseguir, cuando estoy buscando, por ejemplo, e-books gratuitos o el modelo 050 para descargarmelo. Entretenerse, cuando estamos buscando las mejores series de Netflix o interactuar, cuando quiero, pues yo que sé, hacer un test de inteligencia para ver qué lista que soy. Y por último, la intención de búsqueda de comprar la podemos segregar en dos, de manera muy genérica. La investigación comercial, que está en la cuando buscamos los mejores o cuáles son la que secador entre este y este es mejor, pues son dos tipos de investigación comercial. O bien, cuando ya tengo claro qué es lo que quiero, pues ya directamente voy con mi tarjetita en la mano para comprar. A ver, ahí me he ido para atrás. Existe una relación clara entre la rentabilidad de una palabra clave, es decir, entendiendo rentabilidad como su capacidad para generar una conversión y el tipo de palabra clave que es. Es decir, podemos establecer que mientras más genérica sea una palabra clave, más difícil va a ser de posicionarla y menos capacidad de conversión va a tener. Lo contrario ocurre con las long tail. Va a tener muchas veces una búsqueda mínima, pero va a ser altamente convertible. Va a vender más. Va a entrar al tráfico que te llegue, va a ser muy cualificado. Y con esto ya podemos hacernos un esbozo de lo que se conoce como el Customer Journey. El Customer Journey básicamente es esto que vemos. Cuando no veo, yo voy al oculista. O busco en internet, veo que tengo un cáncer mortal en el ojo y digo voy al oculista. Son los del Customer Journey y luego está cuando vamos a consumir otro tipo de servicio como en este caso el posicionamiento web que es algo más difuso y tiene una barrera de entrada más baja porque hay mucha información en internet. En este caso, pues mi web preciosa no vende. Pues busco en Google, después busco en YouTube, después publico en redes, después me instalo el Joas y veo el tutorial para configurarlo. Después hago anuncio, después le pregunto a mi amigo el informático que cómo puedo hacer para que mi maravillosa página web venda. Por último, contrato una aventuría que me ha costado un pastón, termino por darme cabezazos contra la pared y contrato un SEO. ¿Por qué es importante definir este recorrido del cliente? Porque nos va a ayudar a establecer nuestra estrategia de contenido. Y esto que lo hice en su día a modo de coña, porque es una broma, sí que es importante porque el Customer Journey es un poco así. Entonces, si nosotros sabemos que nuestro usuario empieza la búsqueda en internet, en Google, que busca en YouTube para buscar tutoriales, que publico en redes sociales, si está en esos tres canales, ¿acaso yo me pregunto no sería interesante trabajar nuestra estrategia de marketing ahí? Pues yo creo que sí. Tenemos que tener algunas cosillas a tener en cuenta. Por ejemplo, que hay búsquedas que no tienen clic. Y nos guste o no nos guste. Y en este caso, ¿debemos trabajar esas búsquedas que no tienen clic? Sí, ¿por qué? Porque es mejor estar arriba que abajo. O sea, simple y sencillo sin mancharse de sangre. Este tipo de búsquedas en las que tenemos las 10 mejores gafas de sol de mujer, pues mira, ya me está diciendo cuáles son. Ya de aquí puedo copiar alguna, la meto, me veo algunas fotografías y demás. Y abajo me aparecen también cuáles otras preguntas de los usuarios. Cuidado, que son búsquedas que no tienen clic, pero que están atrayendo tráfico. Y además, no lo tengo de estado, pero creo que puede beneficiar a nivel de branding. Por otro lado, están las búsquedas de descubrimiento. ¿Cuáles son las búsquedas de descubrimiento? Pues os voy a poner un ejemplo que me ha pasado recientemente. Yo en septiembre estaba navegando por Instagram y me salió un anuncio de un centro Steam para celebrar cumpleaños de niños. Yo tengo un hijo de 9 años. ¿Qué hice? Pues yo le hice una captura de pantalla de las 200.000 que hago al día para después, cuando tuviera un rato, buscar en internet ese centro es informarme de cómo lo hacen, ver fotografías y demás. Pues eso sería una búsqueda de descubrimiento. Me llega por un canal diferente a Google y luego yo después, cuando se alinean los planetas, lo busco en Google. Eso sería una búsqueda de descubrimiento. Os he puesto batido de proteína porque cuando hice esto estaba buscando batido de proteína. Está en la búsqueda de verificación. ¿Y qué es una búsqueda de verificación? Pues, por ejemplo, cuando algo se hace viral, tiene una marca, una crisis de reputación y vamos a buscar si eso es así o no. El caso que ha pasado que yo me he enterado así como más recientemente es el de Carlos Río, que esto creo que fue en mayo, en el que uno de los seguidores de Comida Real publicó, que trabajaba en el Burger King, publicó lo que contenía el crispy chicken, la receta, los ingredientes. Lo compartió Carlos Río en sus redes sociales, pero si tú buscas si Burger King es malo, veremos que abajo no aparece ni siquiera la web de Burger King, aparece otra que es de Quora. Por tanto, aquí Burger King debería haber estado fino y decir, oye, nosotros somos más malos que el demonio, pero el crispy chicken está muy rico. Pues eso sería una búsqueda de verificación. Y no nos olvidemos de la fase de recomendación que explicábamos al hablar del embudo de conversión. No se trata solo de que nos recomienden en Google My Business, que también está genial, pero tenemos que asistir a nuestros clientes tras el proceso de venta. ¿Por qué? Porque eso al final genera fidelización, marca y comunidad. Y un caso claro de ellos son los teléfonos. Cuando tú compras un teléfono, al final vas a buscar muchas veces la configuración. Pues si donde lo has comprado te ofrece esa guía, pues ya tienes un trabajito hecho también. Y el marcado de datos estructurados es importante que lo hagamos. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a aparecer en ese gráfico de conocimiento, en las otras preguntas de los usuarios y en una serie de partes de las hojas de resultados que son interesantes. Entonces es importante que trabajemos también el marcado de datos estructurados y muy, muy, muy importante, poco hablamos del enlazado interno, también lo tenemos que tener en cuenta. Hemos cogido nuestras herramientas de SEO, hemos sacado, hemos metido nuestra keyword genérica de nuestro servicio principal, hemos sacado y filtrado un montón de palabras clave, hemos cogido nuestro Google Search Console que no lo he comentado por aquí para ver las palabras por las que estamos posicionando o si no queremos ser console con nuestra herramienta SEO también nos lo va a sacar y los vamos a volcar en un Excel y en este Excel vamos a poner nuestro volumen de búsqueda y vamos a irle poniendo la intención de búsqueda de cada una de nuestras, de las palabras que incluiden en ese Excel. ¿Por qué? Porque nos va a ser fácil filtrar a partir de aquí por dos tipos de cosas, uno por el volumen de búsqueda y así nos hacemos también una idea de la dificultad de posicionamiento que tenemos con esa palabra clave y por otro lado la intención de búsqueda porque de manera genérica sabemos que si son, tenemos una, una, me saldrá, una intención de búsqueda informacional generalmente va a ir al blog, si tenemos una intención de búsqueda transaccional generalmente va a ir a una página de servicio o ficha de producto y si son un poquito así como más genérica o más de barca podemos meterlas en la home. Y esto mismo os lo cuento con dibujitos que se entiende todo mejor y mola más. Con nuestro Keyword Research que hemos establecido y filtrado en nuestra hoja es que nosotros lo que vamos a trasladarlo a nuestro embudo de conversión como en el blog vamos a trabajar la parte de atracción con palabras clave informativas, guías sobre producto o servicio qué es, cómo se usa, por qué lo debo usar y un lenguaje sencillo ¿por qué? Porque estamos atrayendo. Nuestro usuario en esta fase de atracción no nos conoce y a lo mejor hasta le damos pereza que nos conozca. Tenemos que utilizar un lenguaje sencillo dinámico porque es un usuario no iniciado con nosotros con nuestra marca. Después pasamos a la fase de consideración dentro de nuestro blog ¿cómo lo podemos trabajar? Comparativas de productos servicios, reviews, investigación, comercial, tenemos un usuario mucho más informado y el lenguaje es un poco más técnico o técnico pero tampoco que se nos vaya la pinza. Por última en la última fase nos encontramos la parte de venta que la trabajamos en las páginas. El usuario ya está decidido tenemos que trabajar los puntos de dolor que produzcan ese disparador de compra y aquí hablamos de marketing aspiracional ¿qué voy a conseguir yo usando tu producto o servicio? Importante trabajar la confianza sin que se nos vaya la pinza generando expectativas a tu triple porque puede producir un efecto rebote. Importante también trabajar la parte de popularidad relevancia y rastreo serían búsquedas de contenidos sin marca la consideración búsquedas de imágenes búsqueda de contenido con marca búsqueda local y social media y la venta trabajamos la personalización testimonios comparativas contenido generado por el usuario ETC importante darle difusión La redacción SEO grosso modo no leemos escaneamos somos de la cultura del titular por tanto vamos a fomentar la lectura en F ponemos negritas listas enumeramos y demás sentido común en este punto usamos sinónimos y palabras claves secundarias ¿por qué? para enriquecer semánticamente nuestro texto y no limitarnos a repetir una única palabra clave que es la que estamos atacando de manera principal a diestro y siniestro y que quede como si habláramos en indio importante maquetar tu artículo darle jerarquía utilizar bien los encabezados y sus encabezados el índice de los posts que ayuda mucho también para saber qué voy a ver en este artículo ir de manera específica a aquello que me genere más interés el tamaño de las imágenes vamos a subirla en la mejor calidad que se pueda sin que suponga un incremento del peso dentro de nuestra página web piensa fuera de la caja sé creativo disruptivo haz lo que quieras pero no seas igual al resto por lo menos dale tu sello haz lo simple que es lo mejor siempre funciona y ten en cuenta la prominencia semántica del top 10 de google tenemos que analizar nuestros nuestra hoja de resultados para ver cuál es la extensión que ellos han que han tratado nuestros competidores qué tipo de contenido han trabajado para posicionar cuántas veces ha repetido nuestra que igual principal están atacando una serie de palabras clave que nosotros no y ese tipo de cosas aquí os he puesto un ejemplo de un esquema de un artículo que pues tiene título se ve regulín pero es que es muy grande la dichosa imagen pues que viene a hablar un poquito de lo que he explicado antes que sea fácil de compartir porque al final somos cada vez que nos metemos en internet somos un poco idiotas introduce el post a mí me gusta mucho que el primer párrafo sea una breve resumen de lo que vas a encontrar en el post pero breve o sea no un post chiquitito trabaja el interlinking para mí para trabajarlo sobre todo para los anchor tech utilizo mucho google share console la jerarquía de la información súper importante y el contenido que propicie la retención de los lectores en este caso nos podemos servir de vídeos y contenido audiovisual que enriquezca nuestro contenido vale ya tenemos nuestra estrategia SEO y ahora vamos a establecer nuestra estrategia de marketing y vamos a intentar hacerlo optimizando nuestros recursos ¿cómo? pues cosas que sabemos hasta ahora ya sabemos que cuál es nuestro modelo de negocio la fase del embudo hemos inspeccionado la competencia hemos buscado palabras clave a casco porro hemos clasificado y priorizado esas palabras clave sabemos dónde van a ir cada una de ellas y hemos generado contenido y ahora que hemos generado contenido vamos a centrarnos en nuestro modelo de negocio en las actividades clave y en los recursos clave qué tengo que hacer y qué necesito para hacerlo recursos herramientas publicidad contratación si necesito contratar a alguien para que me lo implemente lo voy a implementar yo el tiempo en el caso de que yo lo vaya a implementar formación si la necesito porque no estoy capacitada para llevar a cabo estas cosas y actividades pues tenemos que determinar la frecuencia de publicación que vamos a hacer tanto a nivel de blog de web como a nivel de redes sociales los canales donde vamos a publicar ese contenido qué formato debemos generar ese contenido para poder suministrar esos canales qué día vamos a publicar o vamos a organizar ese contenido qué día vamos a trabajarlo todo eso lo tenemos que tener claro para poder implementarlo pero antes vamos a seguir hablando del maravilloso embudo de conversión pero no en este caso de cara al usuario vamos a hablar de la fase del embudo de conversión en la que nos encontramos como empresa porque como empresa podemos encontrar en la fase de conciencia que no te conoce ni Perry y en este caso los medios que debemos los recursos que debemos abordar son el SEO el blog redes sociales publicidad ¿por qué? porque el objetivo que tenemos en esta fase es que la gente nos conozca en lo ancho y vasto de este maravilloso mundo aquí buscamos generar mucha difusión después una vez que ya nos conozcan que tengamos una pequeña comunidad no necesitamos una comunidad grande necesitamos una comunidad efectiva pasamos a la fase como empresa de la consideración tu cara me suena me suena te he visto por algún lado ¿qué debemos trabajar aquí? ¿qué recursos debemos trabajar aquí? seguimos con el SEO seguimos con el blog seguimos con nuestras redes sociales trabajamos el email marketing porque tenemos comunidad y trabajamos en el caso en este caso sería más optativo el tema de la publicidad ¿cuál es el objetivo en esta fase? la interacción buscamos que nuestro usuario llegue e interaccione con nuestra marca tenemos ya hemos pasado la conciencia hemos pasado la consideración vamos a darle marcha al asunto con la acción me gustas te quiero comprar en esta fase y en la de recomendación en la que ya me declaro fan de tu marca vamos a trabajar principalmente el SEO publicidad e email marketing ¿por qué? ¿por qué? perdón porque tenemos dos objetivos principales que nos compren y fidelizar a ese cliente tu empresa puede estar en una fase muy avanzada en términos offline y estar en pañales en digital por lo tanto debemos tener claro en qué fase en digital estamos os pongo un ejemplo de lo que yo he hecho con esta de todo esto que os estoy contando yo creé un vídeo sobre rastreo e indexación en youtube de ese vídeo saqué este post de este post uy le he dado para atrás de estudio y de viernes de ese post saqué un reels con cuatro formas de mejorar el rastreo de tu página web para instagram generé esta pasarela para instagram que también me la hice en pdf para publicarla como pasarela en linkedin pero puedo hacer muchísimas más cosas puedo hacer una infografía puedo hacer esto y puedo hacer un episodio de un podcast puedo hacer un pequeño vídeo con aspectos relevantes de esto que he tratado puedo hacer un directo puedo hacer muchísimas cosas que me ayuden a trabajar este contenido informacional ¿cómo lo podemos organizar? con un s no puede ser de otra manera también lo podéis utilizar con herramientas yo es que soy muy cuadriculadita aquí podríamos poner nuestro post el tipo de contenido que necesitamos para determinar el tipo de contenido que necesitamos vamos a servirnos de la hoja de resultados de búsqueda y ver qué nos lanza al buscar esa keyword en qué formato lo necesitamos va a ser para instagram o lo voy a utilizar también en linkedin porque si es en linkedin y es una pasarela por ejemplo voy a necesitarlo en formato pdf en redes sociales qué redes sociales la voy a trabajar y el objetivo que en este caso se corresponde con la intención de búsqueda y es importante determinarlo para determinar también las llamadas a la acción que vamos a utilizar en ese post que utilizamos en el resto de nuestros canales quién lo va a hacer cuándo cómo y por qué en definitiva y en resumen y ya con esto termino que yo no sé cuánto he tardado el modelo de negocio es Dios y del mismo modo que Dios tiene el don de la ubicuidad debe estar presente toda tu estrategia el tema de tus keywords y tu posicionamiento web debemos conocer las fases por las que pasa el cliente antes de comprarnos así lo entendemos y entendemos qué contenido debemos crear debemos saber qué hace la competencia porque así sólo conociéndolo podemos poder podemos superarla o como mínimo igualarlos y con todo lo anterior vamos a diseñar nuestra estrategia SEO y con ella nuestra estrategia de marketing porque una estrategia de marketing no es otra cosa que una estrategia SEO pero con un formato diferente y con esto un bizcocho y un par de gelocatiles yo estoy lista cualquier cosa me decís qué guay me ha gustado mucho Lucía muchas gracias Carla cuanta información por el final te quedas diciendo por dónde empiezo dices todo y dices bueno te voy a hacer un par de preguntitas a ver o una a ver si no da tiempo porque vamos a hacer ahora un descansito pero te voy a meter aquí una dentro de toda estrategia que has contado que tenemos que hacer luego cómo vamos a saber si estamos acertando con esa estrategia que hemos planteado lo principal es tener claro cuál es el objetivo que estamos haciendo con con esta estrategia o sea no es lo mismo o sea si nuestro objetivo va a ser lo que decía antes de en qué fase estamos en digital si ahora mismo buscamos ser conocidos lo que buscamos es alcance me da igual que se pongan en contacto conmigo me da igual la interacción lo que busco es que mi tráfico vaya creciendo si mi tráfico va creciendo y conforme va creciendo voy teniendo interacciones estoy haciendo un buen trabajo si no las palabras clave por las que estoy posicionando se corresponden con mi servicio mi oferta de servicios principales o de productos estoy haciendo un buen trabajo o sea que lo importante es que salga un buen trabajo después de esa estrategia lo importante es que está alineado con lo que yo quiero lo que yo por el motivo con el que yo estoy trabajando mi presencia en internet o sea yo estoy trabajando por ejemplo una de las primeras cosas de los primeros que hice en Lucía y el SEO fue de frases para publicar en Instagram aparezco por Instagram yo quiero aparecer por esa keyword no no quiero aparecer está bien hecho el trabajo bueno está bien posicionado pero no me está ofreciendo el rendimiento que yo quiero que me ofrezca por tanto no estoy trabajando bien ese contenido esto es un poco como cuando se dice alinear mente cuerpo espíritu pero exactamente Carla es eso haciendo la analogía si totalmente vale y otra preguntita que te voy a hacer todo lo que has comentado de la parte del SEO todo lo que has estado explicando has hablado mucho de SEO on page y relacionado sobre todo con el contenido pero la pregunta es ¿sería suficiente trabajar el SEO solo de esta manera o de que otras formas también se podía trabajar? no solo se trata de contenido el tema de posicionamiento web porque al final volvemos al tema de los objetivos hay muchas gracias que ilusión volvemos al tema de los objetivos si yo quiero que estoy trabajando mi presencia en internet para que me contraten como consultora o para vender yo que sé los estuches que hago a mano pues en definitiva tengo que propiciar que me pongan en contacto conmigo facilitar la compra y demás por ejemplo eso por ejemplo por tanto tengo que facilitar al usuario que sepa donde tiene que hacer click que sepa donde registrarse que sepa donde comprar debo facilitar la tarea luego está el tema de la velocidad de carga si ante dos contenidos que están igualmente posicionados al final va a estar por encima el que tenga menor velocidad de carga la parte de lo que yo tenga para rastrear o sea la parte técnica del SEO es súper importante no solo es el contenido sino pues la parte de web y arquitectura y velocidades y toda la parte técnica y también igual un poco la parte del SEO page de todo el rollo también con la parte técnica me refería a eso lo que decía antes lo dije pasada porque claro como hablo tan rápido pero la parte de rastreo indesación relevancia y popularidad son las tres pilares sobre los que se sustenta el SEO esto solo hemos hablado de relevancia que es la parte de contenido nos queda el rastreo indesación y nos queda la popularidad que es la que se trabaja a través de bling building menciones citaciones y todo esto bueno pues muchísimas gracias como a vosotros Carla por aquí por el chat deciros que ahora Lucía se va a pasar por la sala de Zoom por si os queréis si alguien quiere pasarse por allí para charlar con ella de lo que queráis una cervecita y ya está madre mía estoy viendo los comentarios ahora sí míralos hay un montón bueno pues muchas gracias Lucía vamos a hacer un descansito de cinco minutos para recuperar ir al baño hacernos un café coger una cervecita lo que os apetezca y volvemos ahora con otra charlita de la categoría de diseño con Itzía ¿vale? Lucía un placer a ver si nos vemos en persona eso espero Carla gracias hasta ahora chao chao